hola gente hoy va a ser un vamos a hacer un blog de nuestro día juntos él se llama paul aunque yo no voy a tomar tanto y se llama melanie melhoney melocotón pero recién dice su servidora marian dice paul conocido como valor vamos bueno vamos a ir al mercado a comprar los ingredientes para fresas con crema verdad oiga gente nuestro amigo paul dice que se debe manejar pero está nervioso soy yo pienso que nos mintió y nos vamos a morir y morimos es culpa de este tipo jamás no he visto manejar en mi vida ni siquiera tiene licencia y siempre que bajo o sea de que paso por el carro y el señor siempre está dentro de su carro si y digo buenas tardes señor así o sea no digo que le des rápido pero estamos bien sobrevivimos chicos estamos a salvo hola nueva york vamos sangrías sangrías eat bro qué opinas paul ay mira de esas me gustan hay fresas no hay una frutería aquí cerca aquí hay fresas y si están malas quemen bueno igual es fresas con crema o sea no las vamos a comer a decir puras pero hay fresas eh vamos a ver si quedas aquí yo por qué me voy a quedar aquí los damos todos mismos qué miedo vamos a ir a las fresas estaban en la entrada y no las vimos estas de San Quintín de San Quintín no, no sé llevamos dos o con una con dos no sí estas se ven buenas mi nani ah no olvídalo esta ya está medio podrida estas ok sí mi nani mi nani quiere comprar la ala güey no, yo play ¿quiere la acera? dice que dice crema melani tacaña qué asco me lo pide yo también compro suiza pero se me escapó yo play porque es de marca de yogur no qué guayo ¿quiere el automóvil Granny? ahi, es que os vean, ¿quiere lo tomo? que el automóvil pipu pipu repartista tinação sin jajajaja en vez de la si porque ella iba una de estas mira ay mira es boniza es boniza ven-a ni escucha tus inventos por favor tubo ¿qué? crema suiza Gente, ya le marqué a mi mamá Y ya dijo que es con crema suiza Mira, mira, mira El señor Ay, mira, puede ser café frío, Mirani En la mañana Ay, Mirani Mirani, por favor Mirani, por favor A la bestia 89 pesos ¿Vuela o qué? Pero un anuncio para ¿No has visto el de pan con chicharrón, vende? Pan con chicharrón, vende Y se le cae la chancla ¿Tú lo has visto? Azúcar Azúcar del rancho Azúcar del rancho del tío 33.90 pesos ¡Qué barato! Y salió el cerdito de la nada Estos están me hicieron porque de que salió un color y encima voy a ver Y de que hay que jugar de que si no sé qué, se rosa ¿Cómo cosas que hacer? No, ya no quiero nada Ay, Mirani, no Ay, Mirani, no Mirani, no Sí, tiene pinta de mamá la Mirani Tiene feria para el señor de las bolsas Muchas gracias, hijo de tu madre Cállate, güey, nos van a demandar Gracias 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 Vamos a ir Ya hicimos nuestras compras, gente Toto, yo me acabo de robarte un carrito de florido No, 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 no Bueno, gente, ahora estamos en Oxxo para comprar snacks y bebidas Nada de que la de conmigo, su cerveza, su cago, nada, puro juguito, ¿me escuchaste? ¿Qué? Nada, pues, ¿qué? Bueno, gente, ya llegamos aquí otra vez a la casa Lleva veinte minutos de espera y nos dijeron quince Aquí comiendo como unas putas cerdas Gente me estaba molendo Y él sigue aquí, regresamos y sigue en mi casa Se supone que se tenía que ir así Y nomás vino por los lentes Chau, chau, chau Chau, chau Chau Eso fue todo por el vlog del día de hoy Estamos en videollamada con La Yunicua Yunicua Y pues nada Espero que les haya gustado el primer vlog De muchos Suscríbanse Adiós Suscríbanse y denle like Adiós Adiós